Esa vez no podrás hacer lo que tú querrás Digo no, niña no, no me dejo maltratar Te digo stop, stop, no te atrevas Stop, salta a la prueba, búscate a otro ya Conmigo sé que perderás Digo no, la neva, ¿qué sistema es este acá? Yo soy mía, dices tú, que me importa, puedes tú Te digo stop, stop, cambia persona Stop, stop, no es una broma Búscate a otro ya Te hago ver qué pasará Pequeña niña te digo stop, stop, stop Un sentimiento no me convence, no, no, no Pequeña niña te digo stop, stop, stop Si no me gusta haber perdido, no No me va, y es así, se termina todo aquí, por acá, por allá, y el amor que ya se va, y ahora stop, stop, cambia persona, stop, stop, no es una broma, búscate otro amor, no quiero ser más perdedor Pequeña niña te ruego, búscate otro hombre perdido, no, 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 pequeña niña te juro, stop, 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 yo no te sigo hasta la muerte, no, no, no Pequeña niña te ruego, stop, 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 Yo lo persigo hasta la muerte